En esta Comebol Libertadores, verdaderamente emocionante. Será un partidazo. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la fase del grupo. Bueno, y si te dejas punto en el camino, después lo podés pagar. Acá les presentamos la formación de los locales. Los 11 titulares de la formación visitantes serán los siguientes. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Luciano Agüed. Franco Soldano. Ahí llega la ayuda. Que no la deje pasar, que no la deje pasar. Le pega. Gol. Es significativo el primer del partido. Ha caído. Hay festejo en la grada. Si no aprovechaba esta oportunidad, creo que nunca más iba a ser un gol. Y tan facilito que lo hizo. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Luciano Agüed. Raimundo Rebolledo. Franco Soldano. Atentos que esto puede ser peligroso. Quiere generar algún peligro. Mesa. Figueroa. Y ahí va como el conejito. Mirá, sigue y sigue. No para. Qué bien lo que ha recuperado. Maravillosa jugada. Y excelente lo del defensor que recupera la posesión. Ya nos acercamos al cierre de la primera mitad. El equipo visitante, Marito, lleva una ligera ventaja. Pero esto aún no se acaba. La ventaja es muy cortita. Es uno a cero, nada más. Pero están manejando bien la pelota. Aprovecharon la oportunidad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa a continuación. El referí que pita el cierre de los primeros 45. Me parece que el hinchado debería estar muy contenta con su rendimiento hasta ahora, ¿no? Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Arrancamos el segundo tiempo del partido. ¡Vamos! Estupenda la acción para quedarse con el balón. Mesa. Esta puede ser buena. Mirá cómo pone el cuerpo para defender el balón. Se ha terminado el peligro con ese kit. Es genial. Huerta. Pérez. Pérez. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Luciano Agüed. Sigue vivo el ataque para estos jugadores. Ocasión del empate. ¡Y está gol! ¡El gol que importa todo! Vemos ahora otra vez la repetición, Fernández. Mirá cómo recibe la espalda. Hace un giro espectacular. El límite, el bombazo. Eso es saber dónde está el arma. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Le han prohibido pasar nomás. Pérez. Le está quedando muy poco tiempo todavía. Lo pueden marcar. Puede ser esta la jugada del gol del triunfo. Mesa. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Ahí está resguardando bien la pelota aún y cuando tiene presión. Ahí recuperan la pelota en su área. Este empate no le gusta a nadie, menos a la afición. Se levanta el cartel. Le dan un minuto más a este compromiso. Rangel. Y ahí está Pitó. Penal nomás. ¿Quién se atreverá a patearlo ahora sobre el final del partido? Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal. Pero la tarjeta que le pasó, la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Va por el gol de la restauración. Y detiene el penal. Lo ha tapado de manera espectacular. Así el referí señala el final de los 90 minutos con el partido igualado. Gracias. Gracias.